Esto significa un aporte, una evolución, una gran ayuda para nuestra asociación de bioleche del municipio de Soacha, Cundinamarca. Es algo súper maravilloso ya que en este proceso llevábamos muchos años, el cual nunca se llegó a un buen éxito. Pero en este momento esto es lo máximo, es una evolución, mejor dicho, un sueño inalcanzable. Un sueño que ya se llegó a ser hecho y realidad. Agencia de Desarrollo Rural, somos la semilla del cambio. Colombia, potencia de la vida.